La idea de hoy requiere, uvas pasas, maní tostado medio pocillo, cuatro huevos, trocitos de bocadillo, tres plátanos no tan maduros, cuatro plátanos bien maduros. Se pelan y se parten los plátanos de esta forma. Yo voy a partir un plátano de los pintones de diferente forma, ya verás más adelante, así que reserva uno sin partir. Fríe los plátanos en aceite caliente. Esta es la otra forma de la que te hablaba. Ahora parte trocitos de bocadillo. Tú pon la cantidad que quieras. Ahora se licúa el medio pocillo de maní con los cuatro huevos hasta obtener una mezcla cremosa. Engrasa y enharina un molde. Ahora arma el molde, así como lo estás viendo o como tú quieras. Vacía la mezcla de huevos y maní. Finaliza con el resto de los ingredientes. Cubre con papel aluminio y lleva al baño María por una hora. Las bolitas en la olla es para que el molde no salte al hervir el agua. Ya está, deja enfriar y desmolda. Ya está, deja enfriar y desmolda. La mezcla de huevos y desmolda.